Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y trucos para bajar de peso más rápido. Hoy vamos a preparar tres cenas rápidas, económicas y bajas en carbohidratos. Así que, ¡comencemos! Endivias rellenas Ingredientes 50 gramos de endivias 100 gramos de merluza 50 gramos de salsa de tomate 30 gramos de pimiento rojo 30 gramos de cebolla blanca 2 mililitros de aceite de oliva 70 gramos de gambas 30 gramos de palmito Sal y pimienta al gusto En la sartén, bretemos el aceite y agregamos las merluzas partidas en trozos medianos. Tapamos y dejamos cocinar durante 6 minutos. Pasado el tiempo, movemos Agregamos los pimientos rojos partidos en trocitos pequeños La cebolla blanca El palmito partido en rodajas y la mitad de las gambas Tapamos y dejamos cocinar durante 5 minutos Transcurrido el tiempo, vertemos la salsa de tomate Le agregamos al recipiente Le agregamos al recipiente un poquito de agua y también lo vertemos Salpimentamos al gusto Mezclamos todo Mezclamos todo y lo dejamos cocinar durante 3 minutos a fuego leve Luego, rellenamos las endivias con cuidado Decoramos con pequeños trozos de gambas Y listo Una deliciosa cena Baja en carbohidrato Y con tan solo 198 calorías Sacos de calabacín Ingredientes 150 gramos 150 gramos de calabacín 40 gramos de jamón de york 50 gramos de queso mozzarella en bolas 15 gramos de queso mozzarella rallado Sal y pimienta al gusto Lavamos el calabacín Lavamos el calabacín Y con ayuda de un cortador de verdura Vamos haciendo lonchas muy finas Si no posees un cortador Puedes hacerlo con un cuchillo Intentando que salgan lo más finas posible Colocamos el calabacín en forma de cruz Ponemos en el centro media loncha de jamón Y dos bolas de queso Y cerramos de la forma que se ve en la imagen Pinchamos con un palillo para que no se deshaga Y repetimos el mismo procedimiento con las demás tiras de calabacín Ponemos los saquitos de calabacín en un recipiente apto para horno Salpimentamos al gusto Y cubrimos con el queso mozzarella por encima Llevamos la bandeja al horno durante 12 minutos con calor arriba y abajo a 180 grados Pasado el tiempo emplatamos Y decoramos con un poquito de pimentón picante por encima Y listo Una fantástica cena baja en carbohidratos y con tan solo 197 calorías Champiñones rellenos Ingredientes Ingredientes 150 gramos de champiñones 100 gramos de pechuga de pollo 2 gramos de pimentón dulce 30 gramos de queso mozzarella light Sal y pimienta al gusto Sal y pimienta al gusto En la picadora agregamos la pechuga de pollo y trituramos Agregamos la carne en un recipiente Y sazonamos con el pimentón dulce Un poco de pimentón dulce Un poco de pimienta Sal al gusto Y mezclamos todo Y mezclamos todo Vamos rellenando los champiñones con carne molida Y dentro le introducimos trocitos de queso mozzarella Repetimos el mismo procedimiento con el resto de los champiñones Y encima colocamos trocitos de queso Ponemos los champiñones en un recipiente y lo llevamos al horno durante 12 minutos con calor Arriba y abajo a 180 grados Pasado el tiempo emplatamos Y listo Una maravillosa cena baja en carbohidrato y con tan solo 196 calorías Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle like Besos ¡Gracias! 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 Un saludo